La Fuerza del Pueblo, el día de ayer, realizó una gran manifestación, una gran actividad. Esa actividad me recordó al PLD de hace 10 años atrás. Mucho entusiasmo, mucha alegría, mucho ímpetu, los dirigentes estaban muy activos. Se disfrutaron la actividad y sería una mezquindad no reconocer que esta manifestación llenó las expectativas. Es una gran manifestación de fuerza. Una manifestación que se enfoca, la podemos enfocar en dos puntos. El primer punto, se le da una señal al partido de gobierno de que el Partido de Fuerza del Pueblo está en la competencia. Se le da la señal de que es el principal partido de oposición. Pero también se le da la señal al PLD de que ellos están por encima, que tienen más fuerza y que realmente la lucha por liderar la oposición, este partido le lleva ventaja. Yo creo que a partir de esta gran manifestación, es que la campaña arranca con todo. ¿Por qué? Porque el gobierno está obligado a hacer una manifestación también. Tendrá que hacerla. Pero sobre todo el PLD tiene que convocar y mostrar lo que tiene. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que demostrar lo que tiene, tiene que demostrar su fuerza. Porque en efecto, en efecto esta fue una gran manifestación, fue una gran actividad. Se tiene que dar una señal clara. Se debe dar una señal clara. Y creo también que esta manifestación te da a entender quién debe encabezar la alianza. Pero es un poco extemporáneo. Yo creo que hay que comenzar, que hay que esperar, que hay que tomarse un tiempo para determinar ese punto. Ya los partidos tendrán que ponerse de acuerdo. Pero, en resumen, yo entiendo que esta actividad le dice al gobierno que salga, que haga lo que tenga que hacer y le da a entender al PLD que la fuerza del pueblo es el principal partido de oposición en estos momentos. Amigas y amigos. Amigas y amigos. Amigas.